Saludamos para toda mi familia Flores, familia Bamba Así también para toda la familia Camargo Producciones de Mistura Coquita, choca, come rojita Venga, riway, cae, suerte y malta Coquita, choca, come rojita Venga, riway, cae, suerte y malta Guasa y pata, pico, cuata Maldito, chucha y hacia guana Guasa y pata, pico, cuata Maldito, chucha y hacia guana Así les canta Su amiga Rosita Flores Con mucho cariño Maldito, chucha y hacia guana 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 Mariposita, mariposita Gente ha dicho que soy casada Mariposita, mariposita Gente ha dicho que soy casada Soy casada sola esta noche Soy solterrá toda la vida Soy casada sola esta noche Soy solterrá toda la vida Y es hasta aquí, dos, hasta aquí, dos Soy que soy, soy que soy Soy que soy, soy que soy Somos casada sola esta noche Soy que soy solterrá toda la vida Soy un hombre geld печado valtio coger our